De acuerdo, entonces haga venir a Lupita y razonemos. Lupita no está. Señora, si usted miente para... ¡Irrespetuoso! ¿Cómo te atreves a llamarme mentiroso en mi cara? No voy a permitir que nadie me la robe, aunque... Yo nunca le he robado nada a nadie. Lupita salió a comprarme una revista. Disculpe si la ofendí. Lo único que deseo es tenerla frente a mí para pedirle aquí mismo que se case conmigo. En este momento, y aquí mismo. Ni esto es una iglesia, ni yo soy un sacerdote. ¿Lo entiendes? Señora, aquí están las revistas que me... José María. Te traje a Rogelio. ¡Rogelio! ¡Lupita! ¡Lupita! A la gente que le da el patatón, primero hay que quitarle los zapatos. Los zapatos, los zapatos. Mi amor, mi amor, reacciona. Por favor, me quitarle. ¡Iderio! ¡Iderio, ven acá! Sí, sí, ahí voy. ¡Enseguida, ven acá, enseguida! ¡Enseguida, enseguida, señora! Sí, 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 sí. Un poco de alcohol en estos casos es bueno. Sí, es bueno. ¿A ti no le quiero estar cuento? A los niños no. Pues, ya, ordenávala, señora. Sí. No pierdas el tiempo en preguntar cosas que no son de tu incumbencia. Sí, no, la incumbencia. Corre por el alcohol. Sí, corre. Y al codón. Sí, pero corro, ya. Pero ya. ¡Inmediato! ¡Ay! ¡Llena! ¡Llena, que no se muera! Señora, aquí tiene... Aquí tiene el alcohol. Alguien. Esto la... Se animará inmediatamente. Sí. A ver. Un lado, un lado. No lloro, es que lloro. Cuando una muchacha tiene un ataque de llanto, lo mejor es que... Cuando una muchacha tiene un ataque de llanto, debe desahogarse. Y mejor cierra la boca, Pascual, que de esto no sabes nada. ¡Tú! ¡Tú levántate! Pero, 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 levántate. ¿Qué haces ahí, muchacho? Es su novia. Y su obligación es estar... No, señor. Los hombres no sirven para nada. Para nada. Menos cuando una mujer se desmaya. Escúchame, Lupita. Escúchame. Ningún hombre merece que lloremos por él. ¿Mi papita tampoco? Tu padre está muy fuera de esta cuestión. Este mozalbete no. Perdóname, señora, y yo acostar en su cama. ¿Por qué no son para eso? ¿Para acostarse? Lupita, tienes que volver conmigo a la casa. No, ahora vivo aquí. Entiende que tenemos que separarnos para siempre. Tu mamá tiene razón. Si nos casamos, tu mundo nunca me aceptará. Entonces yo no aceptaré mi mundo. Te veo algo pálida, mi amor. ¿Te sientes mal? Pienso que todo este asunto de la desaparición de Lupita... ...te tiene muy preocupada y tensa. Te aseguro que estoy bien. ¿Cómo te hago entender que no me importa ni la sociedad que lo rodea... ...ni los falsos prejuicios, ni la opinión de mis padres? Solamente me importas tú, Lupita. Tú y nuestro amor. Así se habla, Rogelio. Silencio, niña. No debes interrumpir la conversación de los adultos. Y bájate de la cama. O por lo menos quítate los zapatos. Si me quito los zapatos, me da grito. Ese problema no lo vamos a resolver a gritos. Lupita, ¿es cierto que sabes preparar un pollo al pibil para chuparse los dedos? Creo, creo que me sale bastante bien. Entonces, ¿qué no se hable más? Se me antoja cenar ese platillo esta noche. Y todos ustedes están invitados a degustarlo conmigo. Esa es una idea muy cachetón. Con las ganas que tengo de comer algo tan rico. Fidelio. ¿Qué, señora? Que todo esté dispuesto para la cena. Enseguida, señora. Buenas noticias. Buenas noticias. La chiquitina y el joven Rogelio ya encontraron una Lupita. ¡El luchado de Cristo, al fin! Está trabajando en la casa de la señora Altagracia, viuda de Rivera. Gracias, Silvestri. Gracias, Luciano. La verdad es que no salgo de mi asombro. ¿Qué casualidad tan grande que Lupita estuviera trabajando justamente en la casa de la dueña del colegio de Dulce María? La mano de Dios está ahí. La señora Altagracia nos invitó a todos a cenar para arreglar la situación entre Lupita y Rogelio. Esa será una plática de adultos. ¿Qué tiene que hacer mi hija en esa cena? ¿Qué otra cosa, Luciano? ¡Cenar! Debe ir a buscar a Dulce María. Mañana es sábado y no tiene que madrugar. Por todo lo que me han contado, la viuda de Rivera es una mujer impredecible que no se ajusta demasiado a la lógica. Y con el permiso de los señores, voy a dar mi humilde opinión. A mí me parece que es muy natural que la chiquitina sea una invitada más en esa cena. ¿Y por qué te parece natural, Silvestri? Yo voy a darte la respuesta. Después de todo, fue Dulce María quien formó la parejita de Rogelio y Lupita. Ella sirvió de cumplido. Nadie me citará a saber que si los muchachos están juntos ahora, es gracias a mi muñeca. En un ratito más estará listo el pollo. Del servicio se encargará a Cidelio. Tú siéntate junto a tu novio. Pero, señora, yo no puedo... Esta noche celebramos tu compromiso matrimonial. Y dejas de ser una empleada para siempre. Mi amor, es tu turno. Ah, perdón. Es que no he dejado de pensar en Dulce María. Ya debería estar aquí. Deja de preocuparte. Su ausencia de esta noche se debe a una causa noble. Cuídate, Gabriel. Porque mi muñeca te está quitando el trabajo de casamentero. Me parece que el ganador de esta mano voy a ser yo. Lo siento, cariño. Pero con esta carta, gano yo. Felicidades, Estefanía. Ganaste todos los juegos. Yo me retiro. Tengo algunos pendientes. No tuviste piedad de nosotros, Estefanía. El pollito está... De re chupete. Delicioso. Si así vas a cocinar cuando estemos casados, te voy a engordar muchísimo. Te vas a poner gordito, gordito. Como la hermana Fortunata. Te imaginé así y te veías muy chistoso. Quiero proponer un brindis por esta noche tan especial. Un brindis por el amor y la felicidad. Saludita por los novios. Salud. Hasta mañana. Estuvo muy divertido el juego de cartas. Todos los perdedores te exigimos la revancha. Descansa. Ya estamos aquí. Se quedó profundamente dormida. Mi chiquita. La llevaré a su recámara. ¿Y Lupita, Roselio? ¿Por qué no la trajiste? La señora Altagracia no me lo permitió. La verdad es que pasamos una noche maravillosa. Puede haber sido la noche más maravillosa del mundo, pero mi sobrina debió regresar a esta casa. La señora Altagracia, por su enfermedad, necesita a alguien que además de cuidarla, la ayude en sus asuntos personales. Por eso, desde hoy, Lupita ha dejado de ser una empleada doméstica para convertirse en la dama de compañía de la viuda de Rivera. ¿Eso quiere decir... Eso quiere decir... que Lupita ha vuelto a mis brazos. Y nos casaremos muy pronto. Desde esta noche, esta será tu nueva recámara, Lupita. No, señora. Yo estoy a gusto en el cuarto de servicio. Nada de eso. Ya te dije que deseo que seas mi dama de compañía. Gracias, señora Altagracia. Gracias por ser tan buena conmigo. Mañana saldremos a comprarte zapatos, ropa, todo lo que necesite.